Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con la tasa de mortalidad más alta de España. Y sin embargo el gobierno de Page, lejos de asumir su responsabilidad, se dedica a insultar a todos. Page insulta al Partido Popular, ha insultado a los profesores y a los universitarios, ha faltado gravemente el respeto a nuestros mayores. Pero es que Page ha insultado a nuestros héroes sin capa, ha insultado a nuestros sanitarios, a los que ha acusado de mentirosos por haber denunciado la falta de material, de medios y la escasez de equipos de protección. El Partido Popular no va a permitir que ni Page ni nadie insulte a nuestros sanitarios, a los que les debemos toda nuestra gratitud. Por eso el Partido Popular ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces en las Cortes de Castilla-La Mancha para que sean analizadas las graves declaraciones de García Page en el Pleno, para que sean analizadas la respuesta y las protestas que ha habido por parte del Colegio de Médicos del Hospital de Albacete y para que esta Junta de Portavoces convoque la Comisión del Estatuto del Diputado para que se apliquen las medidas disciplinarias y las sanciones correspondientes a García Page por la gravedad de estas declaraciones, acusando a nuestros sanitarios de mentirosos y acusando a nuestros héroes de faltar a la verdad.